A continuación, usted disfrutará de un programa recreativo, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requiere la supervisión de padres o responsables. Realidad Esta noche en Realidad No, de verdad que para comprarlo hemos pedido ayuda en la comunidad, mi hermano que es el que está con él porque yo no puedo estar con él. Somos de bajos recursos y necesitamos la ayuda y necesita muchas cosas porque necesita inyectadoras, pañales. Realidad 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 Aquella dotaciones, sean realmente para las personas que lo necesiten por favor. Los medicamentos no se venden. Los medicamentos son para la salud. Y la salud es lo más sagrado, que hay. Eso es lo que Dios nos manda. Nos manda, de verdad, y ojalá, que todo el mundo se ponga en la mano en el corazón, de verdad. pero es difícil lo que hoy se vive aquí en el hospital. No, de verdad que para comprarlo hemos pedido ayuda en la comunidad. Mi hermano que es el que está con él porque yo no puedo estar con él. Somos de bajos recursos y necesitamos la ayuda. Y necesita muchas cosas porque necesita inyectadoras, pañales. Sí, se les han hecho complicados, se les ha hecho mucho complicado. Ellos dicen que la mayoría han comprado sus cosas por fuera y con ayuda de los demás también. Pero los pocos que les han ayudado son con apoyo de la insulina que las han encontrado aquí. Las pocas cosas. Hay muchas personas de muy bajos recursos, de verdad, que a veces no logran encontrar un medicamento. Yo hace poco pues tuve la necesidad, pues algo imprevisto. Mi hija le dio un apendicito y gracias hasta el momento yo he podido lograr encontrarle sus medicamentos. Pero hay personas que en realidad dan mucha tristeza de que no pueden comprarle su antibiótico y sus cosas. O sea, y es difícil de verdad. La falta de insumos y medicamentos en el Hospital Rafael Rangel dificulta la recuperación de pacientes. Desde hace varios meses, la carencia de insumos y medicinas en el primer centro asistencial del municipio Boconó ha afectado el proceso de recuperación de pacientes, no solo de quienes padecen patologías leves, sino también de aquellas personas que presentan complicaciones de salud graves y ameritan de intervenciones quirúrgicas. Porque hasta yo que me mandaron un tratamiento y no lo pude comprar completo, compré la mitad. Yo creo que por eso fue que no me hizo bien completo. Bueno, pues hacer sacrificios era, pero sí he tenido familiares que se enfermaron y no lo trajeron para acá, pero tuvieron que vender cosas para poder, eso, para no traerlos para acá, porque es que si lo traían para acá era más... Así lo refieren los familiares que desde muchos casos deben comprar los tratamientos médicos con la intención de salvar la vida de quienes atraviesan una afección de salud, desde gasas, jeringas y hasta el algodón. Son parte de los insumos médicos que debe disponer una persona que se ingresa al hospital de Boconó para tratar alguna patología en el área de emergencia, mientras que aquellos que ameritan realizarse operaciones necesitan kit de cirugía, así como medicamentos y otros elementos que son necesarios para la intervención. No, de verdad que para comprarlo hemos pedido ayuda en la comunidad. Mi hermano que es el que está con él, porque yo no puedo estar con él. Somos de bajos recursos y necesitamos la ayuda. Y necesita muchas cosas porque necesita inyectadoras, pañales. Y dice, bueno, yo creo que con la atención médica, porque prácticamente el hospital dice que no tiene esas cosas, soluciones y esas cosas. Bueno, a veces en cola o prácticamente mi hermano pues tiene casi todo el tiempo aquí, porque no hay cómo irse y no podemos traerle ni comida ni nada. Aquí en el hospital pues sí le han prestado la lavandería para lavarle el arroz. Esta serie de acciones hacen que las personas corran el riesgo de perder la vida ante los altos costos que se manejan en las casas comerciales, pues dentro del primer centro asistencial de Boconó son muy pocos los insumos de los cuales dispone. No, buscaba prestado porque aquí de inyectadora para arriba hay que conseguirla. ¿Qué tiene su amigo? No, a la mujer le hicieron cesárea. ¿Cómo hicieron para comprarlo? No, buscaba plata prestada porque aquí pidieron de todo. ¿No les dieron nada? Nada, nada. Le hago una llamada a la autoridad ilegalmente. ¿Puede que se aburte? Se aburte aquí porque no tenemos ayuda de nada, simplemente el hospital. Pues mira que como casi no vengo no sé cómo será, pero al parecer no, porque tengo una enfermera que vive en mi comunidad y ella dice que es muy escaso los recursos. Según refieren quienes deben atravesar esta situación, una familia deberá disponer de más de 100 dólares para realizar una intervención quirúrgica por más básica que sea. En este sentido, Odalis Delfín, quien hace algún tiempo tuvo a su hija recluida en el hospital, pues la joven padecía de apendicitis, cuenta que no fue un proceso fácil. Su familia se vio en la necesidad de atender con prontitud los requerimientos solicitados por el hospital y poder realizar la operación. Excelente por una parte, ¿verdad? Pero en otras partes, de verdad, le hago un llamado a aquellas personas, de verdad, porque aquí se ve mucha necesidad, muchas personas que en realidad son de muy bajos recursos y no han podido lograr encontrar sus medicamentos y de verdad que se le hace un llamado al gobierno, de verdad que vea eso, la necesidad que hay en el hospital. Ella dice que se sintió afortunada, pues logró conseguir con gran esfuerzo todo lo requerido. Sin embargo, asegura que un buen número de personas no pueden efectuarse intervenciones, pues carecen de recursos para adquirir la gran cantidad de insumos que piden. Hay muchas personas de muy bajos recursos, de verdad, que a veces no logran encontrar un medicamento. Yo hace poco, pues, tuve la necesidad, pues, algo imprevisto. Mi hija le dio un apendicito y gracias hasta el momento yo he podido lograr encontrarle sus medicamentos. Pero hay personas que en realidad dan mucha tristeza de que no pueden comprarle su antibiótico y sus cosas, o sea, y es difícil de verdad. ¡Gracias por ver el video! Realidad Realidad